Estas son las buenas noticias sobre la reactivación económica que se generaron desde el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Ministro Bisonó afirma que gobierno apuesta por el talento, la creatividad y la innovación. El Ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, manifestó que el gobierno dominicano apuesta a la economía naranja, pues ha jugado un papel preponderante en el crecimiento económico del país. En su conferencia Exportaciones de Servicios, Economía Naranja y Sostenibilidad, durante la inauguración de la decimotava edición del Congreso Latinoamericano de Comercio Exterior, Bisonó indicó que República Dominicana está dando pasos agigantados para continuar mejorando la calidad de vida de los dominicanos y elevar los niveles de productividad y competitividad nacional a través de la inclusión de los sectores de la industria creativa en el comercio exterior. El funcionario manifestó que República Dominicana se ha mantenido como uno de los países con mayor avance en materia económica en la región de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento del Producto Interno Bruto igual a un 5% al cierre del 2022. República Dominicana se ha mantenido como uno de los países con mayor avance en materia económica en la región de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento del Producto Interno Bruto superior al 5% al cierre del año 2022.